Buenas tardes, ya por fin camino de Madrid, volviendo a casa a pasar el fin de semana. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido de lo que ha pasado porque vamos a aportar un documento de vídeo bastante importante. ¿Por qué ha salido la señorita del piso? Bueno, como sabéis, durante estos tres días ha hecho pasar a los vecinos un auténtico infierno. Esta chica, que sepáis que parece que no está bien, no está bien de la cabeza. Cada noche gritaba, me voy a... me... tengo hambre, llamaba a la policía para que le trajera una pizza. La paciencia que yo he visto en el cuerpo de la Guardia Civil y de la Policía Municipal de San Antonio, en ocho años de trabajo no lo he visto. Felicidades a los dos cuerpos. La paciencia que habéis tenido no es normal, vaya por adelantado. Bueno, acordaros que el otro día el chico que tenía alquilada la habitación dejó una maleta con ropa, la cerró con llave y delante mío y de dos guardias civiles, Pedro le dijo a la gente, señor agente, si yo ahora salgo del piso y la señorita Lazne abre la puerta mía, ¿qué pasa? Y le dice, va detenida porque sería un allanamiento de morada. Vale, después de este vídeo vais a ver el segundo vídeo de cuando el señor Pedro hoy ha entrado en la casa cuando se han llevado a Lazne en la ambulancia. La señorita Lazne, que estaba sola en el piso, porque además hay una prueba que cuando entra la ambulancia y la Guardia Civil hoy a llevársela, se han encontrado... Gracias. Gracias. ...ha entrado la puerta de la habitación de Pedro Rota. ¿Qué significa? Que presuntamente veréis la puerta totalmente destrozada, tenemos el audio, los golpes que ha hecho la puerta, el destrozo, ha cometido delito de daños, allanamiento de morada y robo con fuerza, porque se ha llevado la maleta de la ropa del chaval, ella. Estaba sola en el piso. ¿Ahora qué vas a decir? ¿Que se la ha llevado la Guardia Civil o el de la ambulancia? De la misma manera de la bolsa de... ...apareció el otro día, que decías que la habíamos puesto nosotros. Menos mal que había testigo. Bueno, esto es muy sencillo. La propiedad ha cambiado la cerradura, el control de acceso sigue montado, porque creo y tengo sospechas de que cuando la suelten del hospital te piensas que vas a ir al piso. Pues ya te digo yo que en el piso no entras. No entras. Y si quieres denunciar estos hechos, los denuncias de la misma manera que se van a denunciar ahora tus tres últimos delitos, que ya no sé ni cuántos llevas. Sin vergüenza. Vete de la isla. Ya es lo que tienes que hacer. Largarte de la isla. En el piso no vas a entrar. Y encima vas a ser denunciado por estos tres hechos. Acabo de hablar con tu abogado. Hemos hablado con un amigo tuyo que se ofrece a ir a buscar tus cosas y te da alojamiento. Te lo digo porque si te anticipas a decir que no tienes sitio. Que me tienes ya hasta los cojones. ¿Vale? Esta aclaración era necesario. A continuación tendréis el vídeo donde se graba la entrada en la casa por primera vez desde que la señorita sale. Así que juzgad vosotros mismos de quién es el bueno y quién es el malo de esta película. Llevamos muchísimo desgaste, pero lo dijimos. Vamos a ir hasta el final. Si tú vas de loca, nosotros... Bueno, no voy a decir nada más. Creo que las palabras sobran. Atentos al siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!